qué tal a todos bienvenidos a un nuevo vídeo tenemos esta playstation 5 en esta ocasión la cual llega por falla de encendido el cliente dice que la estuvo ocupando y de repente se la apagó ya no quiso encender qué es lo que hacemos en este tipo de casos cuando un equipo electrónico el este está funcionando y de la nada se apaga y no muestra este signos de que quiere encender no enciende ni el stand by etcétera lo primero que tenemos que revisar es la fuente de alimentación ya que como el equipo está completamente muerto este hay un 70 80 por ciento de probabilidad de que solamente sea fallo en la fuente de alimentación muy bien una vez sabido esto vamos a proceder a desarmar nuestra consola para revisar lo que es la fuente de alimentación y posteriormente en caso de que la fuente de alimentación esté bien revisar lo que es la placa y determinar el fallo y poder repararlo obviamente entonces qué es el material que necesitamos para desarmar lo que es esta playstation 5 lo que vamos a necesitar es un desarmador de cruz perdón un desarmador plano no pasa nada un desarmador no sé por qué hablo este eco me respondió es que no sé perdón este vamos a usar un desarmador de v8 vamos a utilizar un desarmador de cruz ya sea uno pequeño o uno grande el que ustedes tengan vamos a utilizar unas pinzas para aquellos que no tengan el equipo para descargar filtros y una espátula un poco delgada con un poco de punta no tan picuda pueden ser estas dos puede ser ya sea ésta o ésta ya éstas si se dan cuenta tiene un poquito más de punta cualquiera de estas dos pueden utilizar pero esto es lo indispensable y obviamente nuestro multímetro teniendo todo esto ya podemos empezar a desarmar lo que es nuestra consola y empezar a diagnosticar nuestro equipo ahora bien vamos a comenzar quitando lo que es este tornillo que es un tornillo este plano del armador plano vamos a desatornillar para quitar lo que es la base de nuestro playstation 5 una vez que hemos retirado lo que es el control en la base si lo tenemos de esta manera vamos a tener que levantar aquí un poco de palanca y empujar hacia abajo ya sea con golpes o a presión yo siempre les recomiendo con unos pequeños golpecitos para que salga más rápido y si lo tienen de este lado en vez de hacer la palanca de este lado van a hacerlo de de el lado de el logotipo vale entonces vamos a hacerlo hacemos un pequeño palanca ya salió nuestra primera etapa tiramos nuestra consola hacemos palanca del otro lado y listo ya salió la segunda etapa los golpes son muy leves no son fuertes ya tenemos aquí nuestra consola y nuestras tapas y vamos a proceder del lado del lector a retirar todos los tornillos que están alrededor vale entonces debajo de esta de estas pequeñas este ventilas hay una hay unos tornillos entonces vamos a tener que retirarlo y para retirarlo solamente tenemos que dar un poco de palanca hacia arriba y podemos botar estas rejillas ahora sí con nuestro desarmador T8 ya que todos nuestros tornillos que trae esta consola la mayoría son T8 entonces vamos a retirarlos todos para poder retirar nuestra carcasa siempre fíjense de qué manera quitan los tornillos donde va cada tornillo marquen el tamaño en caso de que se les vaya a olvidar recuerden que tornillos de cuerda fina son para metal tornillos de cuerda ancha son para plástico aquí tenemos un tornillo plateado este es el único que vamos a quitar y aquí no vamos a retirar ninguno encima de la lectora el de cuerda fina o sea que el metal debajo uno grande uno grande uno de cuerda fina otro grande otro grande entonces tenemos los dos largos aquí abajo de la consola en el ventilador viene uno semi largo no tan largo ahora te voy a enseñar la diferencia está la diferencia está la diferencia de tamaño este de cuerda para para plástico va a ir en esta parte del ventilador y alrededor solamente van dos que son de cuerda fina y uno de cuerda para plástico pero es el pequeñito lo retiramos si no tienen la confianza de quitar los tornillos y que puedan saber dónde van pueden marcarlos con un plumón un plumón rojo para los tornillos de cuerda fina un plumón azul para los tornillos de cuerda larga a este ancha perdón bien ya tenemos quitados todos nuestros tornillos vamos a utilizar ahora uno de cruz para retirar la tapa de nuestra zona de expansión de memoria retiramos para retirar nuestro ventilador tenemos que levantar lo que es esta pegatina de plástico esta consola ya viene realizada de otro lado pero pero me comentan bueno se ve que no que no la no la desarmaron por completo ahora ya que tenemos esto vamos a retirar lo que es este conector para poder nosotros extraer lo que es esta tapa retiramos nuestra tapa aquí esto que está aquí solamente tenemos que presionar hacia abajo para que se libere nuestro flex y podemos quitar ya nuestra unidad vamos a vamos a desenchufar todos nuestros conectores para quitar estos solamente hagan una pequeña palanca no muy fuerte listo 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 el flex este solamente lo jalamos hacia atrás y creo que eso es todo de este lado giramos nuestra consola con cuidado agarrando agarrando la porque como ya no tiene tornillos se nos puede zafar aquí vienen dos tornillos largos vamos a retirarlos vamos a retirarlos son unos tornillos largos de cuerda fina para que tengan también presente eso los de cuerda fina que quitamos del otro lado son mucho más pequeños entonces los de cuerda fina más largos van en la parte de atrás ya retiramos esos dos y ya tendríamos que poder liberar nuestra carcasa listo ya liberada nuestra carcasa tenemos aquí nuestra fuente de alimentación la cual vamos a liberar bien pero tenemos que retirar lo que es esta este plástico lo tenemos que quitar para quitarlo como solo momento vamos a empezar a revisar la fuente y no tenemos que desarmar toda la consola bueno toda la la placa vamos a este flex lo liberamos ya no está liberamos este cable que es el de la antena de bluetooth y wifi lo vamos a girar con cuidado y vamos a retirar y vamos a retirar nuestra fuente de alimentación ya la tenemos retirada podemos dejarlo así o podemos retirarlo el plástico pero como ahorita solamente vamos a revisar lo que es la fuente de alimentación podemos dejarlo así si procedemos a revisar lo que es la placa ahora sí quitamos este plástico voy a pasar la placa completa a otro lado porque vamos a empezar a revisar solamente o a diagnosticar nuestra fuente de alimentación se me olvidaba ya que tenemos nuestra consola desarmada para más o menos descartar que nuestra consola esté en corto con nuestro multímetro en continuidad una punta roja en tierra vamos a tocar los pines del conector de la fuente y solamente debe pitar de un lado pita de los dos lados significa que la placa está en corto aquí nos pita solo de un lado significa que está bien ya tenemos más o menos diagnosticada nuestra consola pero no estamos 100% seguros de que algún otro componente sea la que impida que nuestra consola encienda vamos a a liberar los cables de nuestra fuente de alimentación la antena aquí tenemos un pequeño broche que hace presión listo y liberamos la antena voy a pausar un poco el video porque voy a bajar la cámara con un tripi aquí para que puedan ver como vamos a diagnosticar esta fuente de alimentación pero antes vamos a desarmarla con nuestra espátula que les mencioné al principio vamos a empujar empujar los broches que tiene hay que hacerlo con un poco de fuerza porque vienen muy apretados ya lo liberé se va a marcar un poquito la fuente pero es muy leve lo que vamos a marcarla casi no lo vamos a marcar listo ya lo hemos liberado déjenme déjenme no no estamos bien tenemos todo aquí ahora debemos de tener mucho cuidado en manipular nuestra fuente de alimentación si ya la hemos conectado debemos tener cuidado porque estos filtros electrolíticos o capacitores electrolíticos almacenan energía eléctrica entonces si nosotros tocamos debajo de ellos nos puede dar una buena descarga no nos va a matar pero si nos va a dar una descarga que nos va a dejar adoloridos o entumecidos los brazos los brazos porque a mí ya me ha llegado a pasar no con este tipo de aparatos sino con las televisiones de antes que traían flyback una vez se me olvidó descargar un flyback lo desconecté y me alcanzó a dar un llegue como dos días estuve con todos los brazos adoloridos este ya tenemos nuestra fuente de alimentación y les digo tenemos que tener cuidado con estos filtros electrolíticos para que despedir las pinzas podemos descargar los filtros con un con un foco para que se descarguen y no nos podamos este dar un una pequeña descarga eléctrica o para aquellos que no tienen el material para hacerlo con las pinzas ya saben que aquí yo les enseño para aquellas personas que quieren dedicarse apenas a reparar lo que son consolas de videojuego pues yo les voy enseñando fallas en específico este de lo que va cayendo aquí por eso yo es que repito mucho de falla de controles falla del mismo Xbox One que prende y apaga etcétera porque a veces son distintas fallas entonces yo voy tratando de mostrarle todas las fallas que puede hacer este el equipo bajo la misma condición este o como se le podría decir bueno bajo la misma falla aparentemente por ejemplo que prende y apaga y que puede ser MOSFET prende y apaga pues ya no fue MOSFET fue ICDPOWER prende y apaga no fue el MOSFET ni el ICDPOWER fue el chip REALTEK si o que no da video es RETIMER que no da video otra vez no fue RETIMER es el BUSTER etcétera que no es el BUSTER ni el RETIMER son los filtros ah bueno que no es el BUSTER ni los filtros ni el RETIMER es el puerto HDMI pero son como que la misma falla que no da video o que no da señal bien entonces este pero también los colegas que ya tienen más experiencia a lo mejor les sirve algo de lo que yo les voy este enseñando aquí entonces para que ya no corramos el riesgo de una descarga nosotros vamos a descargar lo que son nuestros filtros voy a pausar el video un poco para pasar la cámara aquí abajo y ver un poco más de cerca lo que es este la fuente de alimentación vamos a dejarlo ahí tantito y bueno estábamos en que para empezar a trabajar nuestra fuente de alimentación es que la conectaron a la corriente eléctrica para probar antes de empezar a trabajar hay que descargar los filtros electrolíticos que son estos debido a que nos puede dar una descarga ahorita van a ver como los descargo puede ser cualquiera de los dos ya que estos vienen en serie al descargar uno se va a descargar el otro a ver vamos a ver solo tenemos que localizar donde está los los este donde están soldados las patitas del condensador para nosotros hacer un pequeño puente entre las patitas y van a ver el chispazo que va a dar listo da un poquito de de nervio pero ya lo tenemos ahí listo ya está bien descargado esto no es muy recomendable porque podemos dañar el filtro pero si no tenemos otra manera de descargarlo podemos hacerlo ahora que ya está descargado ya podemos trabajar con nuestra fuente de alimentación con menor riesgo estos filtros también pueden estar cargados pero no hay tanto riesgo de que nos den una descarga como estos dos ahora para revisar nuestra fuente de alimentación que es lo que vamos a hacer primero revisar lo que es nuestro fusible vamos a poner en medición de continuidad y vamos a revisar nuestro fusible ahí está pitando esto significa que nuestro fusible se encuentra bien una vez que revisamos nuestro fusible vamos a revisar lo que es este componente este negrito que esté aquí no sé si lo alcancen a ver este lo vamos a revisar como lo vamos a revisar colocamos lo que es una patita en cualquiera de los extremos de aquí o puede ser aquí donde entran colocamos y debemos de medir cualquiera de estos dos conectores que están marcados con blanco y solamente en uno debe de pitar ahí está pitando y en el otro no está pitando aquí está pitando y en el otro no ahora tampoco entre ellos deben de pitar eso significa que nuestro componente está trabajando bien pasamos a lo que son estos condensadores tenemos que tocar uno de los dos extremos del componente estos son los cuatro patitas del componente si yo toco aquí acá debe de pitar si yo toco acá no debe de pitar aquí debería de pitar pero no va a pitar porque porque acá tenemos un diodo así que tenemos que tocar el diodo y ahí está pitando lo que significa que toda esta zona de nuestra fuente de alimentación está funcionando correctamente ahora vamos a pasar de esta parte hacia acá antes de continuar quería aclararles que el pitido no se escucha en el vídeo debido a que tenía activado el filtro de antirruido en el micrófono pero conforme a lo que yo les voy hablando debería de hacer el pitido ustedes pueden hacer las pruebas donde les digo que tiene que pitar tiene que pitar y donde no tiene que pitar no tiene que hacer el pitido sale entonces nada más quería este decirles esto y vamos a continuar con el vídeo vale ahora aquí tenemos otro fusible este gris que está aquí no sé si lo ven si se alcanza a ver en la cámara si si se ve este gris que está aquí debe de hacer un pitido si no lo hace significa que está en corto eso no es eso no es aquí debería ser el mismo pitido que hace nuestro fusible de entrada este pero este ya no lo hace hasta aquí nosotros podríamos ya casi haber diagnosticado la falla de otra consola esta fuente de alimentación entrega 12 volts continuos no es como las fuentes de xbox one o de xbox de playstation 4 que entraban este dos voltajes que manejaban 5 volts y 12 volts aquí es un voltaje continuo de 12 volts y es bueno posteriormente les voy a hablar acerca de cómo trabaja esta fuente de alimentación pero este componente que está aquí es el que se encarga de activar la fuente de alimentación cuando nosotros damos el clic de encendido y para que la consola se ponga aparentemente en modo standby aunque realmente está encendida siempre con los 12 volts vale entonces como ya ya vimos aquí que nuestro fusible no nos está quitando significa que uno de estos es el que está dañado uno de esos transistores MOSFET está dañado vamos a revisar cuál de ellos es el que está en corto revisando lo que son sus patas y no debe de haber corto entre sus patas así que vamos a revisar primero este que está aquí en medición de continuidad vamos a revisar que no haya corto no pita no pita entonces ese está bien pasamos con estos dos están aquí arriba revisamos pitido 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 ese está en corto pitido 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 significa que ya tenemos a los responsables de que nuestra consola no encienda estos componentes están en corto tenemos que reemplazarlos vamos a reemplazarlos son unos mosfet 18 18 a ver también no los alcanzo a ver es 18 n 60 n 2 18 n 60 m 2 son unos transitor mosfet perdónen se me fue la luz a veces ahí se va a ver un pequeño corte de de video pero se fue la luz y ya ya regresó pero les decía ya tenemos los responsables ahora todos tenemos que reemplazar lo que son estos componentes y una vez que los reemplacemos nos tienen que dar nuestros 12 volts nuevamente ya que esta fuente si yo la conecto ahorita y la mido no nos va a dar los 12 volts porque pues tenemos corto en estos transistores y por ende nuestro fusible está abierto vamos a tener que vamos a tener incluso que cambiar nuestra resistencia que está marcada como R9 vamos a tener que buscar una resistencia también para reemplazar esta esta que ya se se dañó ahora pues vamos a a dejarla hasta aquí debido a que voy a mandar a pedir lo que son estos componentes pero pues a ustedes no les va a aparecer el tiempo que voy a esperar van a van a ver ya la edición por la magia de la edición que ya voy a estar empezando a reemplazar los mosfet en unos momentos bien amigos pues ya estaba yo aquí trabajando ya tenemos aquí nuestros nos llegaron ya nuestros mosfet de reemplazo vamos vamos ya estaba yo retirando este mosfet del de la placa de la fuente y de lo que me estoy dando cuenta bueno de lo que me percaté es que yo creo que va a haber muchas fallas en estas fuentes de alimentación debido a que este componente se recalienta de hecho este componente se ha de ver dañado por exceso de calor estuve checando información y esa puede ser una de las posibles fallas y como no trae un disipador ahí estos por ejemplo aquí traen su disipador miren este es un disipador pero estos vienen así sin nada y al verlos el color ya no es un negro negro ya se ve un color café un poco café y yo en equipos que he trabajado como televisiones y todo eso he percatado de que así se ponen los componentes cuando ya están recalentados y tienden a fallar entonces esa puede ser una de las causas de que esta fuente se haya dañado no digo que esa sea el motivo pero es muy muy probable que se haya dañado por eso yo creo que voy a conseguir unas unas placas disipadoras para instalarse las a este tipo de fuentes y así les puedan durar muchísimo tiempo ya los componentes si le falla la fuente ya que le falle de otra cosa y no ve es de estos mosfet que estamos cambiando vamos a retirarlo bien ahora vamos a poner nuestros mosfet nuevos bueno no son nuevos fueron sacados de otra placa pero están en buen estado miren para que vean vamos a medir uno observen como en medición de continuidad las patitas suenan entre sí y estas no suenan y no suenan y diría que están corto y estos estamos están buenos así que por ende nuestra fuente tendría que volver a trabajar de manera normal y nuestro playstation 5 tendría que volver a encender ahorita lo vamos a armar y lo vamos a echar a andar no armar no armar bien no lo vamos a medio montar para que veamos si enciende o emite el pitido de encendido una vez que lo escuchemos la vamos a apagar o a desconectar y vamos a armarla completamente para ver que funcione correctamente listo ya tenemos soldados nuestros mosfet vamos a la r9 es plata negro café ok a ver y si tengo un vamos a quitar esta esta resistencia bueno este si es una resistencia vamos a quitarla porque tenemos que reemplazarla vamos a levantar las patitas acomodarlas sin albures sin albu sin albu listo para que podamos quitarlo más fácilmente listo 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 aquí tendría que salir listo 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 un poco soldado un poco soldado Aquí. Así ya tendría que salir más fácil. Quiere. Listo. Vamos a utilizar otra resistencia. Déjenme pausar el video en lo que busco en alguna placa. Una resistencia de este valor. Permítanme. Listo. Ya he reemplazado fuera de cámara lo que es nuestro fusible. No se ve. No creo que se vea. Ahí está uno pequeñito. Pero del mismo valor. De el fusible que acabamos de quitar. A ver si se alcanza a ver. Este. Chiquitito que se ve aquí. Y bueno. Ya que tenemos ahora si nuestra fuente con nuestros MOSFET bien. Y nuestro fusible bien. Vamos a. Medimos nuestro fusible. Ahí está bien. Medimos las patitas de nuestros MOSFET. Muy corto. Muy corto. No hay corto. Bien. Ahora. Ya. Ya ahorita si conectamos nuestra fuente. Nos tiene que arrojar los 12 volts. De hecho. Fuera. Bueno. No fuera de cámara. Ni. Ni dentro de cámara. Medí. Los 12 volts. Me fui directamente a medir la fuente. Y pues obviamente. Al tener en corto los MOSFETs. No tenía que. Haber ningún voltaje de salida. Pero. Se nos pasó ese detalle. O se me pasó ese detalle. Pero. Ahorita. Tiene que darnos. Nuevamente. 12 volts. Aquí. Conectamos nuestra fuente. La fuente. Ahí está. La fuente. Lo pasamos a medición de voltaje. Y. Ahí tenemos nuestros 12 volts. Si se ve. Ahí está. significa que nuestra fuente de alimentación ya está trabajando vamos a montar nuevamente la fuente dentro de la consola para ver si hace el pitido de encendido déjenme pausar nuevamente para pasar la cámara en la altura para que puedan observar bien cómo explota la consola no mentira, permítanme listo, ahora si vamos a vamos a guardar nuestra fuente cuidado porque como ya la conectamos no nos vaya a dar un llegue vamos a guardar nuestra fuente vamos a guardar nuestra fuente bien, ya tenemos nuestra fuente vamos a utilizar ya nuestra consola yo creo que yo creo que así la vamos a utilizar vamos con que nos haga el pitido de encendido ya la armamos bien para probarla ya bien en la interfaz, etc. y vamos a utilizarlo solamente así no estar armando toda la consola y no es el que no encienda pues sea también la consola la que esté mal dejar la consola la que haya dañado la la fuente esto ya tenemos aquí esto que es es que es, no sé que es esto bien, ya está conectada aquí vamos a conectar la consola vamos a ver qué pasa si enciende o no enciende no enciende nuestra consola verá caso que no voy a encender oh, si le estaba dando a otro botón ahí está, ya encendió ahí nuestra consola ya nos dio el pitido significa que nuestra consola ya va a encender vamos a armarla completamente voy a quitar el video y ya entrar en el video solamente cuando ya esté armada la consola y ahorita nos vemos si me dan arrepentí mejor si vean como armo la consola por si a alguno le hace falta ver cómo va armada vamos a armarla con mucho cuidado porque ya tenemos montado este plástico ustedes lo pueden montar al final pero como yo no lo quite vamos a dejarlo ahí vamos a cambiar toda esta cinta columna nueva columna nueva columna nueva listo aquí tenemos cinta esta vamos a acomodar aquí aquí trae unos donde van conectados estos trae por ejemplo FW y FB entonces B de Black W de White para que no se vayan a equivocar y ya los conectamos acá abajo conectamos los otros igual White Black Black de este lado White del otro ahí está si sí así así tienen que ir así los vamos a pegar así un Gracias. 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 Vamos a montar la trasera para que ya esté más fija nuestra consola, con mucho cuidado todavía, porque podemos dañar algún flex que ya tengamos conectado, vamos a colocar esta, vamos a voltear nuevamente porque olvidé conectar el otro flex, aquí está, aquí conectado flex, este va por fuera, por fuera de la carcasa y creo que eso sería todo por esta parte, vamos a colocar aquí. Vamos a ponerle las tapas de una vez, ya yo estoy seguro que ya va a trabajar normal esta consola, esta consola ya quedó 100%. Traemos nuestro super monitor. A ver si viene configurado en 4K, viene configurado en 4K, no me va a dar la señal. Ahí en el monitor porque solamente alcanza 1080, pero si viene en automático tal vez sí. aquí, aquí donde vean ustedes, el cable de corriente, listo. Encendió pero no me gusta ese ruido en el ventilador, tal vez quedó un pedazo de plástico. Y efectivamente miren, ya encendió. Ahora vamos a checar nada más lo del ventilador, algo está rozando con el ventilador. Vamos a ver ahorita qué es lo que se halla. Bueno eso ya lo voy a checar y ahorita aquí el punto es que nuestra consola ya volvió a encender. Ahí nos aparece el aviso de tu PlayStation 5 se apagó incorrectamente, etcétera. Vamos a ver si... Tiene pila el control, a ver si tiene pila, miren. Vamos a aceptar. Ahí está, introduce tu clave de inicio de sesión. Bueno, no me la sé, se la voy a preguntar al cliente. Pero bueno, nuestra consola PlayStation 5 ya está funcionando nuevamente. Y pues eso sería todo por el momento. Espero que les haya gustado el video. Y pues ya saben, ayúdenme suscribiéndose, compartiendo, dándome gusta, comentando qué reparaciones quisieran ver. Si tienen alguna falla de algún equipo, me la pueden escribir. Oye, tengo esta falla, podrá subir un video de cómo repararla. Y yo con gusto, si tengo algún equipo con esa falla, lo hacemos. Este sería todo de momento. Y pues nos vemos. Aquí tenemos el causante del ruido. Estaba rozando con el ventilador. Y pues solamente es cuestión de quitarle un pedazo. Para que nuestro ventilador ya no haga ese ruido molesto que estaba haciendo. Ahorita que lo encendimos. Era este pequeño pedazo de cinta Capton que estuvimos colocando en los cables. Y pues nada más quería enseñarles eso. Nos vemos. Ahorita que lo encendimos. 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 Gracias por ver el video.